en un principio pues parecía que hacíamos daño tanto en ander como dándole y yo de bancho y que es que al principio daba unas chapas pero bueno parecía que entrando de bancho y dándole velocidad hacíamos daño pero de partido en adelante pues bueno parece que ellos no se esperaban yo no hacía nada más que estar en el sitio y entraba de bancho no hacía daño no sé si es por mí o igual por las pelotas o el frontón no sé pero yo no hacía daño me esperaba a la contra y bueno a la contra pues nos tiraba dejada o defendía y al final pues nosotros nos hemos dedicado a fallar pelotas y bueno bueno por mi parte yo creo que ellos han analizado bien las características del frontón han visto que nos hacía daño atacando que se defendía fácil y bueno ellos nos han esperado a nosotros esperaba que a que nosotros se arreglase que nosotros llevaremos la iniciativa del tanto y bueno nos han dedicado a esperarnos y les ha ido bien bueno yo creo que ha sido un conjunto de todo no pero si en el ancho antes se hacía un daño tremendo creo que bueno en cuanto le daba velocidad ha habido tantos que bueno yo no quería ajustar no me basaba en darle de gancho el largo de sacarle un poco de sitio y no había forma de sacarle el sitio no me esperaba y sin siquiera esfuerzo otra vez me complicaba y bueno creo que que han sido más listos y por eso nos han ganado me da mucha pena no porque bueno era un día bonito para jugar el frontón tenía un ambiente tremendo ha venido mucha gente de caray de mi zona a verme y bueno sí que es cierto que no hemos podido hacer nada que la verdad que no les he podido hacer disfrutar nada y triste no porque bueno era una oportunidad bonita y no no he disfrutado nada del frontón pero también un poco cabreado por el partido porque al final bueno como te he dicho ellos se han dedicado a hacer un poquito lo suyo a sujetarnos y nosotros nos hemos dedicado a tirar pelotas y no hemos hecho de eso y sobre todo en mi escueles tenemos otro partido aquí bonito en el cual intentaremos quitarnos la espina de él la cosa es que no estaba disfrutando porque bueno veía que no hacía daño que parecía que sí los tantos eran duros los tantos al final se alargaban mucho al principio de partida ha habido tres o cuatro tantos muy duros pero no las ganábamos todo eran fallos todo eran pelotas yo creo que antes en este frontón se o en este frontón o en otros se hacen muchos tantos y hoy tantos ganados creo que ha habido muy pocos han sido más que nada fallos era muy difícil ganar el tanto y bueno la verdad que por eso muy a disgusto con el juego que hemos hecho hoy perdón sí son han Gracias.